¿Tú eres fácil de ligar? La neta, sí ¿Cómo te gusta que te ligue? Unas chevecitas Unos caguamas y un maqueteros Hey, ¿qué onda amigos? Nosotros somos los ADN Y hoy estamos en el Festival Internacional del Globo León Guanajuato Disfruten mucho este video ¿Cómo te gusta que te liguen? Pues, me invitan por tacos y ya De Matehuala De Matehuala ¿Eres fácil de ligar? Uff, pues depende de si está buena la morrita, va Pues ahí sí, pero pues es un pinche monstruo, pues a la ver ¿Cómo te gusta que te liguen? Pues para qué tanto rodeo, va Pues para qué Sí, vamos para acá y se puede hacer algo acá ¿Tú eres fácil de ligar? No ¿Cómo te gusta que te liguen? Hijo de la chingada, está cabrón, no tengo idea La neta, nunca me ha pasado ¿Tú eres fácil de ligar? Soy facilona ¿Cómo te gusta que te liguen? Que me hacía unas olidas de cola ¿Eres fácil de ligar, cabrón? Más elote ¿Cómo te gusta que te liguen? Que se aventan Este cabrón no es el que canta la del tercer elemento No A ver, aviéntate un pedacito nada más ¿Cómo una parvada los aviones se miraban? De aquí de León ¿Eres fácil de ligar? No ¿Cómo te gusta que te liguen? Que me hablen lindo, bonito ¿Qué te digan? Chiquillo, bonito De Zacatecas Zacatecas ¿Eres fácil de ligar? No A ver, ¿qué dicen las amigas? ¿Sí o no? Sí Sí Hidalgo ¿Eres fácil de ligar? No ¿Cómo te gusta que te liguen? O sea, ¿cómo te gusta que llegue un chavo? Es que soy gay ¿Eres fácil de ligar? Ni lo he pensado ¿Cómo te gusta que te liguen? Tengo novia ¿Cómo te ligó ella? Me habló como, hola ¿Eres modelo? Y yo, pues sí Y ya Sí Como si estas cosas pasaran ¿Eres fácil de ligar o no? No soy modelo ¿Cómo te gusta que te liguen? Pues con una cerveza De Guadalajara ¿Cómo te gusta que te liguen? Primero que no esté borracho Ajá, sí Ok ¿Cómo te gusta que te liguen? Que muestren interés Que me carguen la mochila ¿Eres fácil de ligar? Sí ¿Sí? ¿Cómo te gusta que te liguen? Parece que no es como morrano Pero que me hagan reír ¿Eres fácil de ligar? Sí ¿Por qué o qué onda? Me gustan las mujeres, rápido A ver, sí ¿Qué tiene que hacer una mujer para ligarte? Tomar Igual que yo, sí Ah, tú eres bien acá ¿Cuántas te echas así en una fiesta? Cinco, unas diez por ahí Ajá Depende de la situación Con sonrisas Si te dices Ah, huevo, sí me gusta O sea, pues Sí, le sonrío Ya entre el baile y no Le haces como así Y ya Guanajuato Guanajuato ¿Cómo les gusta que los liguen? Con caricias ¿Cómo te gusta que te liguen? Que me sorprendan Que juegue Fortnite Juegue Fortnite Yo con un furloco caigo Llegamos calientes ¿Eres fácil de ligar? No, la verdad no ¿Cómo te gusta que te liguen? No soy mucho de hablar con chicas Llegan solas ¿Tú eres fácil de ligar? Eh, la neta sí Soy más fácil que nada, huey Yo creo Que un ejemplo Mi última ex Guadalajara ¿Eres fácil de ligar? No La verdad ¿No? La forma más menza que te han ligado Está el típico de que Ay, te pega el novio ¿Cuándo vamos a salir? De ir a puta ¿Eres fácil de ligar? Más o menos ¿Tú eres fácil de ligar? Es que depende, pues Si está guapo o no está guapo ¿Cómo te gustaría que te ligara una chava? Muta madre Con unas chelas, ¿no? ¿Qué te gustaría que te dijera? ¿Te invito una caboma? De Guadalajara ¿Cómo te gusta que te liguen? Que no lleguen con su típica frase de Estos bien bonitas Pues que sean más creativos Allah es un dios Dante un poeta Y tú eres la más sabrosa del planeta De Valle de Bravo ¿Cómo te gusta que te liguen? Casi no me ligan ¿Eres fácil de ligar o no? No, la verdad que no Si soy algo especial Mamoncillo, eh Sí ¿De dónde eres? Morelia ¿Cómo te gusta que te liguen? Que no sea muy empalagoso ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Que soy Alejandro Ok, buen nombre ¿Cómo te gusta que te liguen? Tengo unas pichisotas ¿Cómo te llamas? Me llamo Miguelito, compa ¿Tú eres fácil de ligar? Soy un niño todavía ¿Cómo te gusta que te liguen? Señores y señoras Buenas tardes Buenas noches Hey, esperemos les haya gustado mucho este video Suscríbanse al canal de YouTube Denle like Compártanlo Y síganos en nuestras redes sociales Que están apareciendo Aquí abajito Si les gustaron nuestras sudaderas Compren una Nada de creer Pórtense bien Y voy Los ADN Los ADN Los ADN